Hola a todos espero que estén súper bien el día de hoy hoy vamos a hacer este maquillaje así que vamos a comenzar primero que nada tenemos que tener nuestra cara limpia luego agregamos este producto que no sé cómo se llama pero es transparente por lo que he visto y se aplica por debajo de los ojos la frente y no sé en realidad es transparente de esto no sé para que funciona luego de esto creo que se llama base es media café se pone una gotita en la mano y se empieza a aplicar gotitas nuevamente en toda la cara abajo de los ojos en la frente y luego con esta esponja por todos lados para esparcirla muy bien para que quede de forma pareja y una esponja no sea increíble con el agua crece en la nariz se disparse todo por todos lados para que quede lo más parejo posible un poco en las frentes y por arriba eso chancha poniéndole por todos lados los ojos el otro ojo por el otro lado arriba por abajo luego viene este producto que no tengo idea para qué sirve ni cómo se llama pero por lo visto creo que es para las ojeras por abajo de los ojos va a tomar muy bien por lo visto un poco más blanca de lo que hemos puesto anteriormente no sé por qué se pone entre la nariz y la boca y también un poco en el mentón arriba de las cejas y también ocupamos la esponja nuevamente la misma esponja va a ser nuestra fiel compañera por abajo de los ojos para esparcirla para que no quede tan blanco ahí encima no se han echado adentro los ojos porque ustedes a ver correrla un poco ahí aplicarla eso rápidamente está súper rápido para el rubio rubio por todos lados para dejarla lo más pareja posible y de nuevo por abajo los ojos por todos lados vieron bien este producto que creo que un polvo blanco tampoco sé cómo se llama y sinceramente no sé para qué sirve me dijeron algo que era como para hornearlo pero no sé qué tanto será para hornearlo eso así que terminamos de aplicar este polvo blanco y viene esto que es de un color medio café y como que parte de la parte de las patillas y por ambos lados para que quede bien parejo un poco arriba en la frente y si ustedes ven dejamos nuestra fiel amiga la esponja y cambiamos por unas brochas creo que se llama por todos lados y lo más difuso posible queda como un poco bronceado y nuevamente cambiamos a otra a otra brocha que parece un cepillo de dientes hay que ser bien sincero parece un cepillo de dientes y se pasa por todos lados de dejamos de hecho casi ni se ve lo que usimos estaba bien fuerte luego viene esto que es una pomada con este tipo de brocha especial para ponernos en las cejas y tratar de dejarla lo más parejo posible recordamos que difícil esto hay que dejarlo bien parejo bien cuadrado se ve bien aquí un poquito muchas técnicas alta técnica para que quede lo más parejo posible y así las dos cejas se vean lo más parejo posible terminamos aquí por arriba por abajo esto por aquí y un poquito más y estamos luego viene esto que por lo que mal recuerdo creo que es un gel para que quede lo más piezas posible y tiene cepillo por ambos lados yo no sé cuántas cosas hay que echarse en la ceja de uno que hombre se ducha y queda listo un poquito por arriba un poco por abajo por todos lados y así quedan lo más parejo posible luego viene esto que va arriba de los ojos por arriba y en medio un café y con el dedo se empieza a esparcir no necesitamos de la esponja un poquito por arriba por abajo luego viene este y en color blanco que no se ve mucho pero bueno hay que estarle igual hay que estarle igual tendrá alguna función hoy en este caso medio naranjito bien fuerte arriba del ojo encima de los blancos que hemos puesto ya de tal forma que como lo más parejo posible un poco arriba luego de la misma paleta que se llama va en otro color y ahí se empiezan a notar un poco más los colores bien fuerte medio anaranjado café luego un poco de dorado dios mío tanto color tanta cosa que se ríe del ojo echamos el ojo adentro por aquí por allá y a este color morado con este rosado hacemos una mezcla y abajo del ojo increíblemente abajo del ojo está un poco por aquí por allá de un poco más de color en los ojos y quede perfecto ahora ocupamos este que un poco por el cielo un poco más suave y luego viene este que es un lápiz que se coloca arriba de las pestañas para hacer una línea que pulso que hay que tener a que pulso hay que tener para que quede lo más parejo posible y con dejarlo con una cola que se le coloca al final luego encima y tratar de no tocar el ojo sino va a entrar ese tinte negro que se coloca y que lo más parejo posible lo viene esto que son pestañas postizas también mucho pulso mucho pulso hay que darle pegamento y cosas tanta cosa que se ponen pero bueno para que queden hermosas tengo que ponerlo ayudarse con una pinza y dejar que el pegamento agarre lo que es la pestaña y se quede lo más pico posible luego viene esto que ya es como más mucho más color y se coloca en los postes luego viene este cosas que no sé lo que es pero bueno se pone ahí mismo donde pusimos el producto anterior iba por arriba o por abajo lo más difuminado posible aquí por allá luego esto es creo un labial ahí viene no es de los normales pero que todo uno conoce lo más parejo eso arriba abajo darle la forma al labio que muy bien también mucho mucha precisión en colocar este tipo de cosas esto es a esto es la máscara de pestañas donde usamos las pestañas postizas y va encima le damos un color negro y así se ve como más grande luego esto y esto es un líquido que se pone para que quede sellado bueno casi terminamos y quedamos perfectos para poder salir a la disco no sé una cena familiar un evento cualquier cosa que tengan bueno así me despido y les mando un beso chau me despido y les mando un beso chau